La violencia contra la mujer siempre ha existido en los hogares, así como en los espacios públicos y privados a lo largo de la historia, derivado de las brechas de desigualdad. Sin embargo, anteriormente no se hablaba de ella, situación que en la actualidad es diferente, sobre todo con la pandemia que hizo más visible la problemática con el aumento de los reportes, detalló Iliana Gabriela Vargas Mares, directora de Casa Apoyo a la Mujer, Asociación Civil en León. No deberían de existir este tipo de instituciones, no debería de haber Casa Apoyo a la Mujer, pero desafortunadamente una de las causas en que las mujeres se encuentran en una situación de violencia definitivamente son las brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Y esto ha permeado en detonar situaciones de violencia donde las mujeres preferimos estar asignadas a ciertos roles o estereotipos característicos por ser mujer y a los hombres a otros. Y esto ha permeado en una simetría y en una lucha jerárquica, donde las mujeres quedamos a disposición, por decirlo de esta manera, de lo que decidan los hombres o del rol que ellos toman. Entonces, esto definitivamente después permea en una situación de violencia donde las violencias son varias. Las mujeres son víctimas de violencia en el ámbito laboral, comunitario, institucional y familiar. Este último, el grupo que atiende la Casa Apoyo a la Mujer, donde las atenciones aumentaron 45%, refirió la licenciada, quien dijo que en la institución se realizan acompañamientos con las féminas para alejarlas de ese escenario de riesgo. Sí hubo un aumento en el riesgo de las mujeres, mujeres que hablan porque están en esta situación y nosotras lo determinamos como una violencia feminicidia. Y justo tenemos, por ejemplo, un aumento del 45% a atenciones anteriores, donde sí era una situación de violencia, pero era una situación de violencia que podíamos intervenir todavía en un acompañamiento. Ahora tenemos que intervenir de lleno, muchas veces hacer un acompañamiento, a poner una denuncia, a poner una orden de restricción, una orden de protección o inclusive hasta acompañar, hacer un acompañamiento a algún refugio. José Díaz, Noti 13